Y nos vamos a ir haciendo esto, cruzando los dedos. Yo les prometo que si el Atleti gana, mañana Madrid Directo hará programa especial. Horas y horas, no se lo pierdan. Y nos vamos a ir recordando esas imágenes del año 96, cuando Madrid, Madrid Directo también lo celebró con el Atleti, el año del doblete. No se las pierdan, miren. Hasta mañana. Tenemos aquí al lado justo la grupa de Imperiosos, que también es el mejor equipo que hay en España ahora mismo, con diferencia a todos los jugadores. La puerta de su majestad, el rey. La puerta de su majestad, el rey. Inmaculada, voy a intentar salir de aquí.